Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un gorrito como de chef, de cocinero. Este yo lo voy a estar haciendo para mi niña porque me lo estuvieron pidiendo en la escuela, lo voy a utilizar. Entonces, para que lo hagamos, yo voy a estar utilizando tela tipo gabardina y vamos a estar haciéndolo de esta manera. Voy a doblar mi tela, miren. Las medidas que van a utilizar para el gorrito van a ser el contorno de su cabeza, más o menos a la altura de la frente. Entonces, el contorno de la cabeza en mi niña fueron de 51 centímetros, más o menos 20 pulgadas, todo el contorno de su cabecita. Yo lo saqué sin que esté apretadito, pues para que sea cómodo. Entonces, es de, como les dije, 20 pulgadas y para poder hacer el gorrito así como abombachado, como globito, vamos a doblar nuestra tela en cuatro partes. De tal manera, miren, de tal manera que me queden de 10 centímetros. Es como cuando hacemos una falda circular, la tela la doblamos de tal manera que salgan cuatro partes de un círculo. Y como les dije, la medida fue 20 pulgadas de contorno, entonces voy a doblar mi tela en cuatro y me debe de salir esta medida, que van a ser la mitad, 10 pulgadas, de esta manera, para hacer un círculo, miren. Así lo vamos a ir poniendo. Desde la esquina vamos a partir para hacer el círculo que va en la parte superior. Lo voy a hacer de una manera muy sencilla, que creo que está perfecto como para algún disfraz o algo así. Y voy a pasar a cortar, miren. Me tiene que salir un círculo. Como les dije, la medida es el contorno de la cabeza y para hacer esta medida de la esquina hacia abajo es la mitad, o sea que el contorno fue de 20 pulgadas y estuve utilizando 10 pulgadas como medida. Para que lo tengan en cuenta, ustedes van a medir al niño o a la niña a la que se lo vayan a hacer y de esta manera van a cortar la pieza superior, que es la pieza más grande. Ya después vamos a hacer lo de abajo, pero esa ya va a ser una... con el mismo contorno, la misma medida que tenemos del contorno de cabeza es la que vamos a utilizar, pero va a ser una sola pieza. Esto es lo que vamos a aplicar, miren. Les va a salir un círculo. En este círculo yo voy a estar marcando aproximadamente centímetro y medio. Voy a hacer marquitas por todo el contorno para que yo después las pueda ir plizando de esta manera, miren. Así. Así la voy a estar haciendo por todo, por todo el contorno, para que sea más fácil y más o menos el plizadito les quede bien, uniforme. Vamos a realizar marquitas. Entonces, las voy a estar haciendo mejor de dos centímetros porque estoy viendo que me van a quedar algo pequeñas de centímetro y medio. De esta manera, miren. Vamos a realizar marquitas cada dos centímetros. No sé si las alcancen a ver, si se alcanzan a ver. Por todo el contorno y vamos a plizarlas de esta manera, así. Miren. Así. Y se fijan, son tres. De esta a esta, aquí hago mi doblez en la del centro y la hago de esta manera. O sea que me queden dos espacios de cada lado. Lo siguiente que voy a hacer es la tira a la que le voy a coser la parte bombachadita del gorro. Este es lo que va a ir sujeto a la cabeza. Entonces, voy a cortar una tira y la voy a hacer doble, de esta manera, para que quede como un poquito más firme. Y voy a necesitar de medida el contorno de la cabecita, que en este caso fueron 20 pulgadas, como les había dicho. Lo pueden hacer en centímetros o en pulgadas, ¿eh? Yo lo estoy haciendo en pulgadas, pero es la misma, miren. Me dio 51 el contorno, 20 pulgadas. Entonces, para que ustedes tomen la medida como gusten, en pulgadas o en centímetros. 20 pulgadas y le voy a dar una pulgada extra para margen de costura. Y eso, entonces, voy a dejar 21 pulgadas como la medida de la tira que voy a cortar. El ancho de la tira yo lo voy a dejar en 6 centímetros para que me quede un ancho de 5 centímetros. Entonces, lo voy a marcar aquí sobre la tela, ya dejando el margen de costura. Ya le dimos margen de costura por un lado y también, pues, a lo ancho para que este se sujeta al gorrito. Y les estoy compartiendo este video. Lo estoy haciendo de una manera muy sencilla porque, como se pueden dar cuenta, este mes, pues, de repente nos encargan muchas cositas en la escuela. Por el día del niño, el mes del niño. Y, de hecho, este lo voy a hacer para mi niña para eso, porque lo necesita en la escuela, se lo pidieron. Y yo lo voy a hacer con tiritas. Le voy a colocar unas tiritas para que se cierre. La verdad es que quedaría muy bien también con velcro, que ustedes le cosieran el velcro. Pero ya no me da tiempo de ir a comprar y yo aquí no tengo ahorita velcro, entonces, por eso lo voy a hacer de esta manera. Como les dije, son 6 centímetros de ancho. Más o menos de esta manera va a quedar el ancho del gorrito. Pero para que quede un poquito más firme, la parte baja del gorrito, yo lo voy a dejar en 12 centímetros. Entonces, va a ser una tirita doble. Esta tira la vamos a doblar y, pues, va a quedar un poquito más gruesa y le va a dar más firmeza al gorrito. Entonces, aquí ya tenemos todo para nuestro gorrito. Como les dije, esta la cortamos el rectángulo, la tira esta larguita. La cortamos de 12 centímetros porque la voy a colocar doble para que quede más firme. Y la vamos a doblar de esta manera antes de colocársela al gorrito. También corté dos tiritas porque, como les dije, yo no tengo ahorita velcro y ya no me da tiempo de ir a comprar. Así que yo la voy a estar cerrando o ajustando el gorrito con dos tiritas. Estas tiritas, miren, las voy a doblar de esta manera. Dos doblecitos hacia adentro. De cada lado. Y luego uno por la mitad. Entonces, esta tirita se la voy a coser de esta manera al gorrito. Antes de que... Ya que le haya pegado la parte de arriba, voy a pasar a coserle estas tiritas antes de cerrarlo. Y también estuve cortando estas corte dos. Y también estuve cortando una especie de bies. Esta tirita la corté sesgada. Recuerden que cuando ustedes cortan bies, debe ser de manera sesgada porque la tela da un poquito de sí de esta manera. Es decir, como en diagonal. Miren, les voy a mostrar. Recuerden, aquí tenía mi tela. Y fíjense el corte que hice. Es de esta manera porque esta tela no estira. Pero si yo la estiro hacia acá, de manera sesgada, da un poquito de sí. Entonces, cuando cortamos tela para bies, se corta de esta manera para que al coserla se acomode mejor a la prenda a la que se la vamos a colocar. Entonces, para empezar a hacer el gorrito, lo primero que vamos a hacer es plizar el círculo que cortamos el primerito. Recuerden que hicimos marquitas cada dos centímetros. Y el plieguecito que vamos a hacer, vamos a ocupar tres marquitas. Es decir, esta la voy a unir con la siguiente. Miren, se marca aquí por mitad. Voy a acercarla un poquito. Miren, aquí, estas dos las voy a unir aquí. Y aquí voy a realizar una costurita. Y otra vez tengo estas tres. Dejo esta. Todos los plieguecitos los vamos a estar haciendo hacia el mismo sentido, miren. Así, este lo uno con el otro. Este lo voy doblando. Y lo uno con el siguiente, miren. Este lo uno con el siguiente. Bien. Bien. Gracias por ver el video. 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 Y después paso a darle la vuelta y hacer un pequeño doblez por adentro. De igual manera se los voy a grabar para que pues alcancen a apreciar como es que lo voy a hacer. Y ya lo cosí, ya lo cosí, si se fijan, miren, así me está quedando y lo que voy a hacer es coserle esta partecita hacia adentro de esta manera. Recuerden que aquí yo lo coser, recuerden que aquí yo lo coseré la parte de esta parte de esta parte. Recuerden que aquí lo coseré, entonces esa va a ser mi mitad y voy a doblar más o menos como medio centímetro hacia adentro de esta manera. Y paso a cerrarlo para que quede con una costura bonita también por la parte interna. De esta manera ya no queda asomándose el corte de la tela. entonces es lo que voy a pasar a hacer y ahorita se los muestro 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 miren así se va viendo casi ya lo tenemos terminado lo siguiente que voy a hacer es cubrir esta abertura como se pueden dar cuenta la abertura no es muy grande aquí ustedes ya es elección suya si la quieren dejar más grande yo creo que es suficiente miren tiene juego como para que pues se pueda hacer más pequeño o abrirse un poquito así que yo ya no se la voy a hacer y lo único que voy a pasar a hacer es cubrir esta parte con la tirita esta de bies o aquí también pudieran hacer alguna costura hacia adentro que es lo que estoy viendo si se la hago hacia adentro o le coloco esta tirita como de bies bueno se la voy a colocar ok y ahorita se las muestro como es que queda miren yo le estuve agregando esta tirita como de bies miren la voy a hacer hacia adentro en la abertura que tiene como yo les decía este también hubiera quedado muy bien con velcro pero si se fijan cierra bien le puse la tirita esta que cortamos como de bies y las cinquitas que obviamente las amarras hacia afuera esto miren ya que se lo colocan al niño o la niña la amarran y pues ya se ajusta perfecto a la cabeza este yo lo metí hacia adentro como para que quede planito miren y si se fijan quedó bastante bombachito esta parte siento que está bien a mi no sé para mi gusto siento que no está muy ancha he visto gorritos que la llevan más ancha pero siento que queda como muy alto el gorrito entonces este recuerden que va como dobladito así que creo que está bien pueden ajustarlo recuerden que yo les comparto el video más o menos de cómo es que yo lo realizo cómo me funciona a mí pero ustedes pueden cambiarlo pueden hacerlo un poquito más grande esto más pequeño ya esa elección suya pero creo que queda bastante bonito miren es como una especie de boiñita miren voy a tratar de mostrárselos cómo es que le queda puesto para que puedan verlo y mi niña pues va a llevar también su mandilito creo que aquí en el canal ya les he compartido algunos videos de cómo hacer mandiles sí me parece que sí creo que como dos voy a tratar de dejarles la descripción de los videos donde les muestro cómo hago mandiles para que si ustedes quieren hacer uno pues se den más o menos una idea les voy a dejar el link del video aquí abajito en la descripción por si gustan hacerlo miren y ya lo complementan con su gorrito les voy a mostrar cómo es que le quedó a mi niña pues para que lo alcancen a apreciar mejor Música 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 Gracias por ver el video